Bueno, son cosas que uno no espera. Mi casa fue rodeada por policías, entraron a mi casa en violencia, me tiraron al piso, me pusieron esposas en mis manos, como si estuvieran buscando a un terrorista o un delincuente muy malo. Y de todo lo bien que iba la vida nuestra en ese día, todo se convirtió en un caos para nuestra vida. Sí, la razón principal era que multitudes de gente estaba conociendo al Señor. Mi mensaje como apóstol llegó a ser confrontativo al gobierno. Yo estaba hablando de que hay un reino que no soporta al gobierno ni las dictaduras. Y como había muchas personas que estaban siguiendo mi mensaje, el gobierno tomó pánico y buscó una razón para ponerme en la cárcel y tratar de disuadir el movimiento que estaba surgiendo. Hubo una situación muy difícil en mi corazón porque no había podido entender el propósito de Dios hasta ese momento. Y mi pregunta era, Señor, si yo no he hecho nada, ¿qué hago aquí dentro de esta cárcel? ¿Por qué no evitaste que esto sucediera? En ese momento sentí abandono del Señor. Pensé que Dios se había olvidado hasta de mí. Las cárceles en Cuba son un lugar de hacinamiento, condiciones infrahumanas. Y en un área que debiera haber un preso nada más, hay hasta 12 presos. Y eso es bien difícil. Porque había una orientación desde el gobierno de que a mí se me tratara de la peor manera que se puede tratar a un ser humano. Había toda clase de tortura física y mental en contra mía. Y cualquier cosa que se podía considerar como una libertad para un preso, a mí se me era prohibido. Si una de las necesidades más grandes de un preso es poderse comunicar por teléfono con su familia, a mí se me prohibía hablar por teléfono. Y la cosa más difícil en esa historia era cada vez que había una visita de mi esposa, la humillación más grande que se le puede hacer a un ser humano. En presencia de todos los presos de las galeras, me separaban de la formación donde llevaban los presos y quitaban todas mis ropas. Solo era para humillarme que todos los presos me vieran desnudo. Es que en muchos momentos cuando estamos en medio de la prueba no nos damos cuenta que Dios está haciendo algo. En el Salmo 23 el Señor dice, Cuando andes en valle de sombra de muerte yo estaré contigo. Él no dice que no vamos a estar en ese valle. Él dice que va a estar con nosotros cuando estemos en el valle. Y parece que basado en las circunstancias a mí se me olvidó eso. Cada vez que yo me levantaba en la mañana de aquel camastro inmundo y yo miraba hacia el futuro, yo estaba esperando 75 años de cárcel, años que yo no iba a vivir para contarlos. Pero un pensamiento comenzó a desgarrar mi fe. Entonces yo empecé a ver el liderazgo entre los presos, porque en las cárceles en Cuba los guardias no mandan. El que tiene más conducta criminal es el que ponen al frente de las galeras para que controlen. Los delincuentes y los criminales son los que mejor viven. Aquí para vivir dentro de esta cárcel bien hay que ser el más criminal de todos. Si Dios te olvidó de mí, yo voy a hacer mi vida a mi manera. Y yo puedo quitarle la vida a esas personas que están dirigiendo ahora a los presos. Y mañana seré yo el jefe de esta galera. Y yo voy a escapar por mi vida porque Dios se olvidó de mí. Y yo estuve encubando esos pensamientos en mi corazón. Hasta que en una oportunidad mi esposa me llevó una pequeña cartica. Y sé que era una niña porque traía un dibujo que no tenía muchos rasgos de que fuera un adulto. Yo estaba tomando decisiones, iba a tomar decisiones muy críticas en mi vida. Pero cuando mi esposa puso el papel que traía el escrito de la niña en mis manos, este papel decía, Dios confía en ti. Y yo confío en ti. Yo caí quebrantado delante de Kenia. Le conté lo que estaba pensando. Yo no me casé con un delincuente ni con un criminal. Yo me casé con un siervo de Jesucristo. Y tú eres ese hombre que Dios ha llamado. Y Dios va a meter sus manos en este asunto. Oramos juntos y le pedí perdón al Señor. Y fue muy importante para mí esa transformación que sucedió ese día. Por eso es tan importante orar en momentos de crisis. Era más liviana la vida en los días que me quedaba en la cárcel. Y poquito tiempo después hasta fui puesto en libertad condicional. Y yo puedo ser un testigo viviente de lo que es capaz de hacer la oración. Porque aun cuando yo no estaba orando con toda la intensidad que necesitaba por la condición en que yo me encontraba, había un grupo de personas alrededor mío orando por mí. Es poderosa la oración y creo que una de las cosas que puede ser publicada en esta historia es que fue la oración la que me salvó la vida, fue la oración la que me sacó de la cárcel, fue la oración la que me puso en libertad. y Gracias por ver el video.